de la base de Versalles de El señor Espinosa Meléndez es un morador del asentamiento humano Nuevo Versalles. ¿Y el señor Asencio? El señor Eber le llevó al señor Asencio. ¿Con qué argumento le ha llevado? Con el argumento que vamos a formar una base central en nuestro asentamiento humano como ronderos para cuidar la seguridad de nuestro asentamiento humano. ¿Hace cuánto tiempo? Desde el 12 de diciembre. ¿Y qué les ha ofrecido? ¿Cuántas personas son las que están estafadas? 274 personas. ¿Qué les ha dicho? A ver, júntense y van a trabajar como ronderos, les vamos a pagar. Así es, exactamente. Ellos nos han dado unos planillones para inscribirles. Mi persona les ha inscrito a todas las personas que ve usted acá presente, a las 274 personas, haciendo la paga de 22 nuevos soles. ¿Diarios? No, les hemos pagado cada uno de los soles. ¿Ustedes han pagado para inscribirse? No, les hemos pagado para inscribirse en esta organización. Porque ellos nos dijeron que nos van a dar una tarjeta, un fotocheck. Por eso es que nos han cobrado 22 nuevos soles. A ver, ¿ustedes tienen algún documento firmado que le han dado dinero a él, que han pagado sus 22 soles? ¿Tienen documento de un contrato para que diga, sí, nos va a pagar mil soles? ¿Tienen ustedes pruebas para que lo puedan denunciar legalmente? Exactamente, eso no tenemos. Quizás era el gran error de nosotros, señor periodista, porque el día que ellos llegaron, simplemente nos han dado una ficha de afiliación para nosotros afiliarnos, pagar nuestros 22 soles con el monto que nos iban a pagar mensualmente. El señor Asencio Flores dijo que nos va a pagar mensualmente. En ningún momento dijo que va a ser un trabajo voluntario. Por eso es que las personas, prestando dinero, han ajustado sus 22 soles para que se afilen. Ahora, ¿ustedes en todo este tiempo le han visto a estas dos personas? ¿Qué les han dicho? Sí, se iban constantemente a nuestra base. Luego de los 22 soles nos han pedido 5 soles más. ¿Para qué? Para que ellos viajan llevando el respectivo documento que nos han pedido, nos han pedido dos fotografías, nos han pedido copias de nuestro DNI, la copia de nuestros hijos menores de 18 años. Y luego el señor Asencio me llamó, me explicó que tenemos que pagar 450 soles, 150 por la resolución y 300 soles para que nos registran ellos en los registros públicos y hacerse reconocidos. ¿Y cuántos le han pagado todo eso? Todos nosotros hemos colaborado para juntar esa suma. Y acá tengo con puño y letra del señor Asencio, en lo cual que él nos ha pedido todo el pago que hemos hecho. Acá está lo que el señor, él mismo me ha dado, escrito cuánto vamos a pagar, la suma de cuánto yo tengo en mano. ¿Y el dinero le pagaban a él en efectivo? En efectivo, señor periodista, en efectivo, con la única razón que nosotros no le hemos hecho firmar ningún documento, simplemente al señor le hemos dado en efectivo personalmente a él. Acá está, usted puede ver, la puño y letra del señor Asencio Flores Reina. Acá está su letra y el monto que dio él personalmente. ¿Eso 150 era para la resolución? Para la resolución, como dice acá. ¿Y esa resolución va a salir de dónde? Esa resolución, él dijo que van a traer de este Lima. Nos van a dar la resolución, por eso estamos pagando los 150. ¿De qué parte de Versalles son ustedes? Nosotros somos de Punchana, del asentamiento humano Nuevo Versalles, pertenecemos al distrito de Punchana. Sí, sí, eso está por dónde, por este, o sea, yo conozco Versalles, pero está por dónde, por el Petar, está... Por el Petar, bajándola a Trujillo, parte del colegio Alexander von Humboldt. Y en esa zona se necesita, pues, la presencia de personas como ustedes, pero el trabajo de Rondero es un trabajo voluntario. ¿Cómo se han dejado de engañar? ¿No escuchan ustedes noticias? ¿Cómo se han dejado convencer por una persona que les ha sacado plata de donde no hay para que les estafen? Exactamente, señor periodista. ¿De qué manera nosotros seamos reunidos así? Por el vecino que él se iba, a mi persona, a decirme que él sabe que viene de una empresa nacional, internacional, esto no tiene nada que ver con el Estado, a ustedes les van a pagar 1.025 soles, no hay edad, no hay nada, eso con esas palabras. Usted sabe que en los asentamientos humanos ellos han llegado a las zonas más vulnerables. Las personas por un puesto de trabajo han hecho lo posible, lo imposible, a recaudar los 22 soles, prestando, por eso nosotros, en vez de que ellos nos pagan, nosotros les hemos pagado de donde que no tenemos, señor. Señora Rosa, ojalá, primero, a ver, se pueda formular bien la denuncia y ojalá logren a estos estafadores encarcelarlos, porque no pueden jugar así con la necesidad de la población. Así es, señor periodista. Con el sentimiento y la necesidad de todas estas personas, yo pido en nombre de los 274 ronderos del asentamiento Nuevo Versalles, pido, estoy acá parado frente a la fiscalía, pido a todas las autoridades que nos apoyen y lleguen al fondo de cada una de estas personas que se hacen llamar. El señor Asencio dijo que él es el presidente de la región Loreto de Cunar, Perú, Sembrando Esperanza. Muchas gracias. Gracias.